Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Se le olvida la pena y el sufrimiento, el novio la hizo llorar, mató su sentimiento, prometió palabras que se fueron con el viento, ahora ella le dice lo lamento, lo siento. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la musulga buena, dale champaño y se prenden candelas a mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dame la champaño y se me prenden candelas a mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Se puso, se perdió, esa mamacita tan chula, yo la vi en el club, me imagino desnuda, tiene dos amigas que parecen de película, que donde quiera que llegan a hacerla, te va a lucir ridícula, un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos, él le falló y ella se reveló, con sus amigas de rumba, salió, se le dio. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dale champaño y se prenden candelas a mi nena. Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, le metí al baile por la música buena, dame la champaño y se me prenden candelas a mi nena. Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Baby, Ozuna, Chris Jedi, Odisea, Album, Gabi Music, Ay, no, sí, hay flow, ay, no, sí, hay flow. Maxi, un vuelo, me lo voy. Dime, qué carajo fue lo que me hiciste, soy la 6M y quiero dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste, ya tú me hiciste. Hey, ma, como te saco de aquí, llego a la disco y solo pienso en ti, lo que hicimos yo lo quiero olvidar, con otras pero no sabes igual, pa' qué te voy a mentir, ando con culo pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir, baby. Tú eres perdida, qué vas a hacer hoy, te voy puesta pa'l gym, no pa'l vacilón. Baby, tú eras real, las otras platico, pusiste hasta aliendo a hablar romántico. Te pienso todos los días, uno no cambia un Mercedes por un Kia, sé que cagué la relación mala mía. Baby, no sé pa' qué peleamos, si podemos estar haciendo groserías. Condado, viste el mar, amanecimos ese día. Yo fui más 58 pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día. Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti, ando activo con los títeres en la motora, a saber si te veo por ahí. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llego en la disco y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Con otras chimbas pero no sabes igual, no te voy a mentir. Si me trajo solo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir. Baby, un culo como el tuyo, cualquiera peca. Solo dime cuándo quieres que te metas, que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca. Es que, bebé, tú eres la neta, pero... Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar un perrito lento y adentro terminar. Solo falta que te decidas pa' irte a buscar un perrito lento y adentro terminar. Dame luz que no sé, dame agua que tengo sed. Hoy quiero invertir lo que me gasté, pero todas las sustancias son más de las tres. Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí, no puedo dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste, que tú me hiciste. Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Sigo en la disco y pienso en ti, lo que hicimos lo he querido borrar. Pongo otra pero no sabe igual, pa' qué te voy a mentir. Ando con culo pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir, baby. Baby, hoy sí, la nota del insuospecto, porque caí, baby, tú sabías que esto pasaría. Pa' la pared, pa' darte ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En uvita, sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego La nota dice, pa' esto y estoy sintiéndola Mirándole la labia, convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien durita, rupiéndola Todo el mundo mirándola Estoy bajo los aspectos de la noche Y sigo castigándola Quiero la combi completa El body grande con las tetas La nota me tiene directo Que ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Convía foto pa' escogerte la ropa interior Si lo tienes para luego, pierde Ya no me lavele Que quiero comerte Y por la champaña también me lo huelé Para convencerte Yo qué tengo que hacer Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' Pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces No esperes mamá Quiero estar adentro Baby, hoy sí que me puse yo pa' ti Por qué así, freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping De pala te vi el D.P. en el S.O.R.I.C. Freaky, tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida ese correto y el momento Y el momento vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo a letra así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estábamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir De nuditas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes un día para luego Yo no voy con jolito No quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina, shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby Más que una party Ven, pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otro, baby No voy a negarte Te quiero memorizarme Tu mejor es parte Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Tú y yo empezando a repetirlo ¿Cómo será? Cerrar el juego si ella mismo pasará Siento que son compatibles Nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo Eres buena Hija de luz Si perdiste a ti, ma' Y le desnuda Dime si va a hacer que se cumpla La que pruebe una Va a pedir segunda Y está mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensó Pensando con ganas de saber Y ya amanecí a mi cama Después de esta noche te se olvida Y si quieres otro día ¿Por qué lo ahora me llamas? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Y ya amanecí a mi cama Dime a los ninjas Ay Con, 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 con Nice guy Con, con, con Con, con, con Con, con 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 Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes no ando a carete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the beat Matando A los malaychones Perreo A que lo bailen Y creen que es lo que es Esto es el music Tengo una noche a Medellín